Pero bueno, lo que conlleva a lo que yo les voy a presentar, más que nada es un poquito de conocimiento del ámbito más de gestión y ahí comentarles algo sobre algunas analogías que me han dado vuelta a lo largo que he ido estudiando y poniendo en práctica estos conocimientos. Entonces, partimos. Lo importante, por favor, la gente que está mirando y no ha donado, que vaya a donar. Es súper importante que vaya a donar. Uy, chicas, parece que algo me pasó. No se está viendo las configuraciones. Ahí sí. Bueno, como les decía, vamos a ver sobre temas tecnológicos. Contarles un poquito de mí. Bueno, yo soy informática. Actualmente me encuentro trabajando en el ámbito de la ciberseguridad, pero hace poquitos meses también está trabajando en el ámbito de proyectos. El ámbito de proyectos igual es bien amplio, pero también he pasado por toda una trayectoria. Partí desde el ámbito del desarrollo, he pasado por áreas back, áreas front y también me he desenvuelto en el ámbito de la docencia, también en el ámbito de la gestión. Tengo dos gatitos, que ahí ustedes pueden ver las fotos. Y pertenezco a varias comunidades. Pueden ver ahí que es Women Tishmaker, Women Who Code, Hakada, Más Mujeres en las TIC. Hay algunas otras que ahí no tenía los logos y pido las disculpas que no las haya puesto. Avancemos, dado que el tiempo apremia. Bueno, vamos a partir con el contexto de qué es un proyecto. Porque la verdad, muchas veces nosotros estamos en el ámbito laboral, en el colegio, en la U, independiente del ámbito, y vamos a decir, voy por un proyecto. O tenemos que trabajar en tal proyecto. Hay que ir a ver el proyecto. Proyecto, 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 por todos lados, ¿cierto? Hay veces que cuando uno colapsa, pasa. Entonces, el proyecto en sí es un conjunto de actividades, de iniciativas, de ideas, que se ven de manera consecutiva para resolver un fin en común. Eso es lo más importante. Que un proyecto en sí es cuando yo tengo una idea y quiero tratar de llevarla a cabo, que se realice. Pero cómo yo puedo determinar si esto es un proyecto o no, haciéndome algunas preguntas que yo se las dejo ahí en pantalla. ¿Qué es lo que quiero hacer? Esto, traten de relacionarlo porque a uno siempre cuando está estudiando le dicen, pero respóndete estas preguntas. Y uno dicen, ¿qué? ¿Pero qué, qué? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Cuándo voy a hacerlo? Tengo que ponerme una fecha determinada. ¿Y cómo lo voy a realizar? Ahí es cuando yo ya le estoy dando forma a poder entender esta idea. Entonces, cuando yo ya logro entender un poco y identificar lo que es un proyecto, yo me voy a ver lo que es el ámbito de la gestión. Más que nada nosotros, en nuestro rubro, por llamarlo de una forma, siempre se trata de lo que es la gestión del proyecto. Tenemos que gestionar este proyecto para que llegue a su fin. Es una frase que se escucha un poco común. Pero la gestión del proyecto, ¿qué es? En sí es una metodología. Y aquí viene otra palabra más que vamos a ir desenvolviendo en las próximas láminas. La metodología es algo, digámoslo de esta forma, que integra una necesidad, identificamos una necesidad y logramos llevarlo a cabo. Pero lo más importante que para poder llamarlo metodología dentro del ámbito de gestión de proyecto es que nosotros tenemos que tener identificado quién va a ser el cliente y el proveedor. Si yo tengo una necesidad, yo voy a ser el cliente y voy a tener que pedirle a alguien que me haga este desarrollo. Por ejemplo, una página web. Si esto puede ser para una persona, un proveedor externo, y si es una empresa grande, puede ser el área de tecnología, propiamente tal que me va a desarrollar esta iniciativa. Pero siempre tenemos estos dos actores, un cliente y un proveedor, el que pide y el que hace. Entendiendo esto, y ya yéndonos a esta palabra que estaba más destacada, que es una metodología, una metodología a uno de repente le da un poco de susto ver que es una metodología, es como muy grande. Pero en sí no es como para asustarse, porque aquí nos devolvemos un poquito en lo que es la gestión, en lo que es un proyecto como tal. En sí una metodología es algo que agrupa una secuencia de pasos para yo poder llevar a mi objetivo final. Entonces, si yo quiero llamar a algo metodología, tengo que cumplir con que tengo un objetivo claro, o medianamente claro, o muchos objetivos pequeños que van a converger en uno más grande. Después de eso, yo tengo que ver cómo lo voy a planificar para poder llegar a un fin. Entre ellos está la organización. La organización no solamente mía de mis ideas en la cabeza, sino que es una organización con las personas que van a interactuar también. ¿Y cómo vamos a llevar a cabo esta idea? Y lo otro, el control de recursos. El control de recursos no me refiero solamente a recursos de cosas físicas. Me refiero también a recursos monetarios y recursos de personas. Hoy en día aún se les llama recursos personas, ya recursos humanos, pero se refiere más que nada a las personas cuando escuchen esa terminología. Aquí ya hablando un poquito más de esto y no perder la línea, comentarles que esto es un paso un poco más, por llamarlo de una forma, como conocimientos básicos en cuanto a la gestión. Aquí yo no me voy a enfocar en ninguna gestión o ninguna metodología de gestión de proyectos en particular. La idea es que cada uno de ustedes, una vez que aborde o tome estas ideas, estos conocimientos, lo trate de evidenciar con lo que están viendo, en el trabajo, en la universidad, y ahí vayan interiorizándose y busquen ustedes la que a ustedes les guste. Entonces, como parte básica, y ya entendiendo que una metodología es una secuencia de pasos que hay que seguir, el estándar de las metodologías en cuanto a lo que es gestión de proyectos y gestión de proyectos, bien digo, no me voy a casar con tampoco ninguna área, es que está compuesta por estos pasos principales. Estos pueden ser más o pueden ser menos dependiendo de la metodología que ustedes quieran aplicar. Pero tenemos la iniciación, el planeamiento, el diseño, ejecución y construcción, ahí es donde yo meto las manos ya, o el proveedor mete las manos en hacer algo, monitoreo y control, donde yo estoy vigilando qué es las cosas que se están haciendo y que se hagan como yo quiero que se hagan, y el cierre del proyecto como tal, que ese es un gran hito, pero también lo que queda del contrato para yo poder tener una mantención de lo que se hizo. Es súper importante, ¿ya? Y también es importante que no olviden que tienen que ir a donar. Bueno, sigamos. Un poco breve va a ser esta descripción, porque la verdad cada metodología ahonda en cada una de estas fases, pero si desglosamos la parte básica, la iniciación, yo netamente tengo que saber la idea. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Si yo quiero ir a la piscina a fin de año, ese va a ser mi objetivo final. Esa es la meta. Para ir a la piscina, ¿qué tengo que tener? Tengo que empezar a ahorrar, tengo que ver la ropa, cuántas personas vamos a ir. ¿Ya? Entonces, todas esas cositas ya son objetivos que yo tengo que tener listos a la hora que yo quiero ir a la piscina a fin de año. Los hitos. ¿Cuándo voy a tener todo eso hecho? Ya ahí yo empiezo ya a idealizar lo que yo quiero hacer, que sería en este ejemplo ir a la piscina a final de año. Cuando pasamos a esta segunda fase, o segunda y tercera, también dependiendo de la metodología, es cuando nosotros tenemos que empezar ya a empezar a marcar en el calendario, marquemos en el calendario, ¿cuándo yo voy a cumplir esto? ¿Cuándo tiene que ser el objetivo final? ¿Y cuántas personas vamos a ir? Entonces, el calendario podría ser la carta Gantt o una proyección, un roadmap también que se habla mucho hoy en día, para poder identificar cuánto tiempo me va a tomar llevar a esa meta y gestionar las personas que van a estar, el tiempo que me va a transcurrir llevar este proyecto y la platita que yo voy a necesitar. ¿Ya? Y si estamos en la fase de diseño, necesitamos ya empezar a construir las maquetas. Esto principalmente se da en el ámbito tecnológico. Cuando me hacen hacer un desarrollo, necesito las maquetas. Si yo no tengo la maqueta, ¿qué voy a construir? La imaginación mía no necesariamente va a ser la misma tuya para el mismo proyecto. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante, que las ideas queden claras. En esta fase de construcción y que ya estamos en la mitad de lo que es el ámbito de las fases de la gestión de proyectos, aquí ya se empieza a construir. Construimos en base a la idea y a las maquetas que ya tenemos consideradas previamente. Y dependiendo la metodología, es si yo voy a tener uno o 15 versiones del mismo proyecto. Puede ser una que se va a ir iterando o puede ser una que va a ir aumentando y con distintos entregables cada una de estas funcionalidades. Puedo partir solamente, por ejemplo, la página en una construcción de un sitio web con el login y con la página principal y de a poquito voy a ir nutriendo esta página para poder ir complementando con todas las otras secciones que yo quiero ir completándolas. Cuando uno se construye una red social, un link en Instagram, por ejemplo, uno no sube toda la información de una, va construyéndolo de a poquito. Tenemos el monitoreo y control. Importante. ¿Por qué? Porque yo quiero que me entreguen algo bien y que esté alineado con lo que yo quiero o si yo voy a ir a la piscina, quiero que salga todo perfecto. Entonces tengo que ir haciendo seguimiento. Estoy cumpliendo con mi ahorro mensual. Tengo ya dónde voy a poder ir a pasar las vacaciones. Tengo la reserva hecha. No sé. Va a depender de su proyecto. Insisto, esto va a depender del ámbito. Inclusive puede ser personal. ¿Ya? Y si hay algo que tengo que solucionar o arreglar, es el momento para poder hacer el cambio y poder arreglar este problemilla que nos podemos encontrar en el proyecto. Y ya llegamos a una fase importante que les comentaba anteriormente. Cuando se cierra un proyecto, es como un hito súper fantástico porque se terminó el proyecto, salió a producción o se cumplió. Y si se cumple, es como una fiesta. Muchas veces, cuando se cierra un proyecto tecnológico, se hace una salida para celebrar que el proyecto funcionó, salió a término, toda la gente lo está viendo y el ideal es que no tenga ninguna falla. Pero en el caso de tener alguna falla, tenemos un periodo de mantención para poder solucionar estos pequeños problemas que pueden ir saliendo en el transcurso del uso, sobre todo cuando hay mucho flujo de personas en estos sitios en funcionamiento. Entonces, espero que hasta ahí vayan bien. No puedo ver el chat, la verdad, en este momento, así que me van contando. Y vamos a ir avanzando. O sea, como les comentaba, la idea de la gestión de proyecto no es casarse con ninguna metodología, pero a su vez tampoco en algún rubro en particular. Hoy en día, todo lo que es la gestión de proyecto está, digamos, redactada en los libros, en los manuales que existen, de tal manera que cualquier ámbito, cualquier rubro, lo pueda tomar y adaptar o integrar a las funcionalidades que tiene. Y como les puse ahí abajo, como soy del ámbito tecnológico, sé que estas metodologías se usan muchísimo en el ámbito tecnológico. Entonces, si estamos hablando de metodologías y yo ya les he dicho que hay hartas, que no se casen con ninguna, que ustedes busquen también su forma de hacer las cosas si es que es algo personal, yo aquí les dejo las más utilizadas. No quiere decir que sean las únicas. Hay hartas metodologías más. Pero las más utilizadas son estas, las que más se usan en el ámbito al menos tecnológico, que estaría la metodología ágil, que yo creo que la conocen harto. La PMI, que es una metodología un poco más lineal y que prácticamente sigue como mantra lo que vimos anteriormente, porque es muy secuencial. Tenemos el Scrum, que también esta sigue una estructura distinta que muchas veces se les dice ágil, pero ustedes están trabajando con Scrum. O al revés, dicen que están trabajando con Scrum, pero están trabajando con metodologías ágiles. La línea que separa una de la otra es bien delgadita, pero a su vez también es bien notoria. Ya, así que si tienen alguna duda con estas, estudienlo, leanlo, véanlo. Tenemos Lean, tenemos Kanban, que tenemos la Cascada y el Prince 2. Entonces, ¿por qué es importante y por qué yo creo que es importante gestionar sus proyectos? Porque nos permite poder llegar a un objetivo y poder ir identificando y tener un orden de todas las cosas que nosotros queremos ir haciendo. Y no lo vean solo en el ámbito laboral, véanlo también en el ámbito personal, que les va a poder servir para planificar, por ejemplo, sus próximas vacaciones. Y a raíz de esto, tenemos muchas, muchas, muchas herramientas que nos van a poder ayudar en esto. Como nos podemos ayudar con esto, aquí hay algunas, unas poquitas, insisto. Más que nada son las que yo he utilizado, pero hay muchas más. Y tenemos lo que es el Project, que usan mucho los jefes de proyecto, la PMO. Tenemos Jira, Miró, Planner, Notion, Trello, Rike. No sé, hay hartas más, la verdad. Jira se usa mucho para ticket, para generar ticket como de incidencias, pero a su vez también sirve para poder planificar proyectos. Entonces, yo el título les había puesto. He trabajado en proyectos toda la vida, pero no lo sabía. Pero, ¿por qué yo llego a esta conclusión? Y quizás a ustedes les va a pasar lo mismo que me pasó a mí si comparten mi mirada. La verdad es que si retrocedemos un poquito nuestra mente, hacemos un flashback hacia nuestra infancia, desde muy chiquititos a nosotros nos han enseñado lo que es hacer una secuencia de cosas. Cuando nos queremos aprender a vestir o nos queremos vestir solitos, o lo pueden ver con las personas más chicas en su familia, quieren vestirse solos. Y de repente, como que se ponen prendas al revés, al contrario, y uno los corrige. O a uno lo corrigen. Eso ya es porque a uno le están enseñando a seguir una secuencia de cómo se van a hacer las cosas. Estas secuencias son igual fundamentales. Si lo vemos en el ámbito de la cocina, tiene que hacerse de una manera secuencial o de repente esta comida que están preparando no funciona. Me ha pasado. Entonces, esta secuencia que aprendemos es nuestro primer desafío. Cuando ya vamos creciendo un poquito, bueno, es la secuencia, ahí le estaba explicando. A nosotros nos muestran de una forma y llegar a la meta es otra y nosotros la vamos a ordenar. Cuando ya vamos creciendo un poquito más a lo que es la niñez, la adolescencia, nosotros ya estamos en el colegio. Como estamos en el colegio, a nosotros nos enseñan otras formas, nos enseñan muchas cosas más, no solamente lo que aprendemos en la casa. Entonces, ahí también nos enseñan una estructura que a nosotros nos complica, nos duele la cabeza, nos ponemos a llorar, hacemos pataletas, no sé, para depender del caso. No estoy diciendo que yo haya hecho eso. Entonces, ahí nosotros empezamos a copiar cosas de cómo las hace otra persona más grande y nosotros las abordamos también. ¿Pero qué es esto? Aquí ya viene la primera palabra método y aquí nosotros hablamos del método científico. Si el método científico es una secuencia, un conjunto de pasos que yo tengo que seguir para hacer algo, anteriormente era un conjunto de pasos ordenado en una estructura particular, ¿ven qué se va alineando? Entonces, yo tengo que seguir estos pasos para llegar a este objetivo final. Entonces, si yo llego a eso, mi conclusión sería que el método científico nos sirve para la solución. La secuencia nos sirve para llegar a una solución. Y para llegar a una solución siguiendo esta estructura en proyectos, ¿cómo se llamaría? Eso es una fase. Y las fases en conjunto pasan a ser una metodología. Por eso, yo les decía como título que hemos trabajado en proyectos toda la vida y no lo sabíamos. Eso, chicos. Hagan su aporte. Esa es mi presentación. Espero que les haya gustado. Si tienen algunas dudas, consultas más de gestión de proyectos, me pueden preguntar. No más, no hay ningún problema. Yo aquí, feliz. Feliz.